Aquí en el rincón de Ana María, donde juntas, como se dice menos, le va a salir más pegado. No se va a ver, o sea, no va a causar el efecto que nosotros queremos. Entonces, este peluche, como les digo, tiene un manual visual para que ustedes sepan cómo se corta esta. Al Noel que le estamos haciendo esta barba es a este. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que medir. Si la boca es un poquito más grande, abrimos. Pero quiero que tengan en cuenta ese pequeño detalle, ese tips. Nosotros tenemos que tomar la medida. La barba tiene que ir acá y entonces abrimos acá a la mitad. Entonces, ustedes de ambos lados.